3, 2, 1 Este rapper se va pa' Sicilia El J es un gilipollas, se masturba con niños que no tienen tibias No, mira, te explico lo que pasa La movida que te quedas en casa Niñas de 15 te pasan tus bugs, claro, seguro que te tocabas Mira, cállate que niñas de 15 a ti el otro día te torpeaba Las cosas estaban explicadas en magpa en medio de la grada Igualdad la tenías en tu cara ¿Qué le has hecho? Oye, me cago en la puta, has sido tomado, puta, no me jodas Chacho, puto retrasado, ves tus familiares que están por ahí, deja de estar aquí infiltrado ¿Infiltrado de qué, loco? Eres un tonto, antes habías hablado de movidas Lo único que has tenido de movida en tus rimas son con las frases de Wilder que te las inventaba No, mira, lo único que he tenido en mi vida es tener unas tendencias suicidas No apreciar el momento de la vida y perder el tiempo con pibas que no valían la pena Con la pena, yo no la he arrimado, tú tampoco ¿Cómo hacer así? Lo malo de la vida es que sabes cómo entrar, pero lo difícil de entrar es salir Mira, salir, tú sales para no entrar, porque eres puto, es un normal y te la meto hasta la glándula vineal Golías que pago gratis, pues tú no, porque sigues siendo menor de edad Glándula vineal Sí, también la marina vineal Manos, ¿dónde va su normal? Para inventar palabras y es el retrasado mental Bueno, tío, mándula vineal Oye, hermano, ahora te voy a llevar con médula al final Oye, loco, eres un subnormal Es que lo haces fatal Es que lo haces fatal, que parto en la instrumental No puedo tomar en serio este subnormal El otro día hicieron el tour de Francia Me voy a hacer un tour de Francia por tu espenila y vertebral La chacha me encanta, pedazo zorra ¿Qué me estás contando? ¿Sabes que te la mete? El de Mallorca, te encanta a ti por una puta zorra Y tu marina tenés pruebas de que te encanta ligar con gordas Es mentira O no lo sé, iba todo, taja Lo mejor de tú es que te ligaste a una Solo que no iba medio borracha Claro, el último es su madre y también lía con gordas Claro, porque su madre es la Mallorca Oye, loco, te explico lo que pasa Oh, oh, me cago en tu puta madre y en tu puta raza Mira, él es el más chupapollas del panorama O sea, le has chupado la polla a todo el mundo que ha podido Empezaste con el Morales y conmigo Fuiste al Dungeon y al Dungeon ya no es tu amigo ¡Tiempo! ¡Arriba, chavales! ¡Va pa' acá, chavales! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hemos flotado! ¡Hemocionado! ¡Hemocionado! ¡Hemocionado, chavales! ¡Jurad que era vuestro voto en 3, 2, 1... ¡Va a ser vota y destino y río para cejas!